Agradecerte a ti, te consultaste, cómo estás llevando este momento de pretemporada. Te vivimos muy bien el sábado a la mañana, generando muchas jugadas, pero es bueno saber cómo te sentís vos desde lo físico y futurísticamente, cuando es técnico nuevo, compañero nuevo, es un nube que se está formando. Sí, claro, en lo personal me siento muy bien, físicamente estoy bien, estamos trabajando bien, así que bueno, contento, tranquilo, trato de mejorar día a día, por ahí con el correr de este partido me fui sintiendo mejor, así que bueno, ojalá que llegue bien para el comienzo del torneo y hacerlo bien, que es lo que uno quiere siempre. Víctor, del equipo campeón del 2013, sos el único sobreviviente, se puede decir, también el chocho cuando sumió dijo que vas a ser uno de los referentes, ¿qué te pide que les digas a los más jóvenes, a los jugadores que también son nuevos en el Newell's? Sí, como decís vos, por ahí se fueron muchos de los chicos que salieron campeón en 2013, perdimos muchos jugadores de jerarquía, pero bueno, ahí hablé con el chocho, cuando vino me dijo que quería que me quede, que confiaba en mí, y bueno, yo trato de aportar los míos donde me toca, soy uno de los más grandes, tenemos un plantel con muchos chicos y bueno, tratamos de ayudarnos, así que bueno, ojalá que podamos hacer un buen torneo, tenemos la ilusión de eso. Víctor, ¿cuánto ha pesado en vos, en lo personal, digo, la sanidad de Maxi, de Nacho, también la del Gato Formica, Domínguez, que se te veía siempre en los sentamientos juntos, ¿ha influido? No, obviamente que es raro, ¿no? Compartí mucho tiempo con ellos, nos llevaba muy bien, como decís vos, siempre estábamos juntos, se perdió mucho, va, de los jugadores más importantes del grupo, no era lo que llevaba la bandera, así que bueno, hoy me toca estar a mí, así que bueno, ojalá que lo pueda hacer bien. Víctor, bueno, vinculado a esto, hay un momento particular del fútbol en la Argentina, que es que pueden no arrancar teniendo en cuenta si pagan o no los clubes, ¿cómo te toma desde el lugar de referente, no, que estás ocupando, y qué echaste y algo tuviste en el planteo? No, sabemos por ahí la circunstancia de la situación, pero tenemos fe, confiamos en el que se va a solucionar, estuvimos reunidos con los dirigentes, hay mucha predisposición, así que bueno, nosotros tenemos fe que vamos a arrancar el torneo y ojalá que lo arranquemos bien. ¿Qué te plantearon los dirigentes? No, que estaban hablando con agremiados, que ya tenían la situación casi resuelta, que faltaban algunos detalles, así que bueno, nosotros confiamos en ello y bueno, ojalá que así sea. Víctor, el sábado tuvimos que jugar libre, por adentro, dentro de los mediocampistas ofensivos, te hemos visto en el tiempo atrás, sobre todo en la época del Tata, como un win por izquierda o por derecha, depende de las circunstancias del partido, ¿cómo te sentís más cómodo en esta pretemporada? Sí, sí, por ahí hoy me toca estar jugando en el ganche, donde más me gusta jugar, ¿no? Me da la libertad para moverme todo en frente de ataque, en lo personal, como dije antes, me siento bien, con el correr en los partidos fui mejorando, al igual que el equipo, así que bueno, por ahí con el Tata también lo hice por dentro muchas veces y es donde más me gusta jugar porque tengo más contacto con la pelota, así que bueno, ahora hay que demostrarlo en el torneo. Víctor, ¿ya le van agarrando la mano al técnico, a la idea que impulsa el Chocho León? Sí, sí, estamos trabajando mucho, el Chocho hace mucho hincapié en lo táctico, todas las semanas trabajamos mucho eso, así que bueno, como dije antes, a medida que fueron pasando los partidos fuimos jugando mejor, así que bueno, obviamente siempre faltan cosas por corregir y bueno, ojalá que ahora el viernes tenemos un lindo partido y que lo hagamos bien para llegar de la mejor manera. Víctor, dos en una. La primera, ¿cómo nos afecta a ustedes la situación económica del club en los entrenamientos, en la concentración, en lo que hablan en vestuarios? Y por otro lado, con tu experiencia dentro del club, de los nuevos refuerzos de los chicos que entraron, de los más jovencitos, ¿cuál pensás que puede llegar a esta parte? Bueno, en primer lugar uno por ahí trata de separar las cosas, ¿no? Nosotros cuando entramos a la cancha tratamos de olvidarnos de todos los problemas que hay, tratamos de blindarnos al máximo como siempre, el torneo pasado también lo estuvimos e hicimos un buen torneo, así que yo creo que eso no influye, por ahí bueno, los refuerzos que se vinieron, son grandes jugadores, buena gente, es importante, nosotros siempre tuvimos buen grupo y tratamos de adaptarnos rápido. Bueno, hoy como dije antes, tenemos muchos chicos en el plantel y bueno, ojalá que se puedan destapar algunos, hay mucha confianza en Fertoli, que creo que demostró que está para jugar, Valenzuela también, así que bueno, confiamos en ellos, nos apoyamos en ellos, que son los que empujan y bueno, tenemos la ilusión de hacer un buen torneo. Víctor, le llega a un compañero nuevo, un personaje como Brian Sarmiento, pero yo te pregunto, en lo futbolístico, si charlas con él y también con el Chocho, ¿no? A ver de qué manera pueden, ahora bueno, recuperándose, pero de qué manera pueden estar los dos dentro del campo de juego, qué puestos imaginás para coincidir con él. Sí, por ahí, como dije antes, nos llevamos bien, es una gran persona, vive con alegría, creo que le va a aportar mucho a este grupo, por ahí de los futbolísticos no hablamos mucho, eso lo tiene que decir el entrenador, por ahí no me tocó arrancar jugando a mí, lo hizo él en mi posición, bueno, después tuvo la gracia de lesionarse, así que bueno, vamos a ver, después del Chocho a ver qué piensa hacer y si podemos jugar los dos juntos. Víctor, bueno, en el torneo va a haber varios jóvenes del club de la cantera, que seguramente te van a salir al campo a chumar algunos minutos de juego. Vos como referente, con Lucho, con Pepe San Román, ¿qué le hablas, qué le dicen a esos chicos? No, más que nada, transmitirle tranquilidad, ¿no? Que lo hagan como lo hicieron siempre, todo lo que trabajaron para estar acá, hoy lo tienen que aprovechar, es lo que siempre hablamos, transmitirle tranquilidad y confianza. Pero también hace rato que están trabajando con nosotros, ya están acostumbrados, así que bueno, como dije antes, confiamos mucho en ellos y nos apoyamos en ellos porque son los que empujan a este grupo y bueno, ojalá que salga todo bien. Víctor, ayer se presentó la Superliga, también se ha dado a conocer el Fixture, ¿es un arranque accesible, entre comillas, teniendo en cuenta las primeras tres fechas que le toca a Nubles? Y accesible no hay nada, el fútbol está muy parejo, obviamente nosotros tenemos que preocuparnos por lo que hacemos nosotros, de corregir los errores y llegar bien de la mejor manera al comienzo, tenemos una linda parada con unión, así que bueno, ojalá que lo podamos hacer bien y empezar con el pie derecho para agarrar confianza rápido. Víctor, ¿se plantearon objetivos ya para el próximo campeonato, el primer semestre aunque sea? Sí, uno siempre se plantea el objetivo de sumar puntos, de sumar muchos puntos, pero sobre todo tenemos la ilusión de ganar el Clásico, creo que eso es lo más importante para nosotros, así que vamos a trabajar para eso y vamos a mentalizarnos desde ahora. ¡Gracias!